Bienvenidos a un nuevo vídeo de MrMoviliano, bienvenidos a la review de este smartwatch que llevo puesto, el Xiaomi Redmi Watch 3 Active, un reloj que no te va a dejar indiferente, que tiene cosas ilógicas y cosas muy buenas, así que, bueno, este batiburrillo de características que trae os lo voy a contar después de la intro. Así que, os dejo con la intro y comenzamos. Y antes de seguir con el vídeo, quería agradecer al patrocinador de este vídeo, que en este caso es Xiaomi, con el cual, gracias al Xiaomi 12T Pro que nos ha cedido, pues puedo grabar estos vídeos con la calidad que estáis pudiendo ver. Así que, muchas gracias Xiaomi por patrocinar este vídeo. Vamos a empezar directamente con este reloj, las especificaciones las podéis leer en muchos sitios y muchas os las iré contando durante el vídeo, pero vamos a empezar lo primerito de todo con la interfaz gráfica de este reloj. Así que, ahora mismo, estaréis viendo un plano muy chulo por encima, donde os enseño lo que puede tener este reloj. Lo primero es que, deslizando de arriba hacia abajo, tenemos las notificaciones. De hecho, bueno, si estáis viendo lo mismo que estoy viendo yo ahora mismo, serán muchas de levántate y muete, a las cuales he ignorado, por supuesto. Y, de abajo hacia arriba, pues tenemos este menú de ajustes rápidos, donde tenemos varias opciones. La primera es el modo no molestar, la segunda es el modo silencio, la tercera es el modo levantar al girar la muñeca, linterna, luego tenemos el buscar mi teléfono, ajustes, un shortcut a ajustes, un acceso directo a ajustes, modo cine, modo drenaje de agua y activar la pantalla durante 5 minutos. Luego, también tenemos en horizontal tres paneles de widgets, aquí tenemos la actividad del día, ritmo cardíaco, cuánto has dormido, bueno, una serie de accesos directos que se pueden configurar desde la aplicación Mi Fit o My Fit, o como lo queráis llamar. Y luego, por último, lo que tenemos es el botón donde tenemos todo el lanzador de aplicaciones de este reloj, que tampoco son demasiadas, pero bueno, ahí lo tenéis. En lo referente a salud, este reloj, la verdad es que, bueno, está bastante completo, tiene lo que prácticamente todos los relojes, tenemos monitorización del ritmo cardíaco, monitorización de la saturación de oxígeno en sangre, un estándar estos días, y además tenemos, pues, esto de avisarte del movimiento, es decir, de que te levantes cada hora para ir a ese mínimo de pasos, características que están súper extendidas en todos los smartwatches del mercado. Además, otra serie de funciones de las cuales os quería hablar son, por ejemplo, que tiene la posibilidad de configurar alarmas en el reloj, que tenemos la opción de consultar el tiempo atmosférico, obviamente esto lo hace vinculado al teléfono, es decir, el reloj por sí no tiene Wi-Fi, ni tiene nada de este estilo, así que, obviamente, se conecta al reloj por Bluetooth 5.2, si no recuerdo mal, y a través de la aplicación Mi Fit, pues, obtiene los datos del tiempo que podéis ver en la propia interfaz del reloj. Luego, además, tenemos la posibilidad de sincronizar nuestro calendario del teléfono con el reloj, de manera que nos va avisando de los eventos que tengamos, aunque no tengamos el teléfono al lado. Eso sí, solo sincroniza de 7 días en 7 días, con lo cual, lo normal es que sincronicéis el reloj regularmente para que esto vaya fluyendo y siempre tengáis los últimos eventos del calendario. Pero vaya, que si por alguna causa os separáis del teléfono un rato, vais a tener los eventos del calendario. Luego tiene una opción que es también interesante para algunas personas, aunque yo no la recomiendo, que es la posibilidad de que el teléfono se despierte, o sea, que se desbloquee automáticamente llevando el reloj puesto. A mí es algo que no me gusta, eso además te obliga a poner un pin en el reloj, pero de eso ahora hablamos. Es una opción que está ahí, aunque a mí, yo os digo, no la recomendaría a nadie porque os pueden hacer un estropicio bastante bueno hoy en día que tenemos prácticamente nuestra vida dentro del reloj, del teléfono, perdonadme. También tenemos la posibilidad de poner un pin de bloqueo de pantalla de hasta 6 dígitos. Me hubiese gustado más que hubiese sido de 8, pero podéis ponerlo de 6 dígitos y básicamente os protege el reloj de accesos indiscretos, así que también es una opción que yo os recomendaría que habilitéis en cuanto tengáis este reloj. Y en cuanto os lo quitáis, os pide el pin de nuevo para proteger los datos del mismo reloj. Y al principio me asusté porque solo había 3 smartwatches, o sea, watch faces en el reloj. Dije, ostras, que poquitas vienen. Pero tranquilos porque la solución es que en la aplicación de Mi Fit podéis bajaros un montonazo. De hecho, esta que llevo yo ahora mismo, esta descargada de la aplicación Mi Fit, me pareció súper interesante porque tiene todos los datos necesarios, batería, pasos, el ritmo cardíaco, las calorías de hoy y la hora en un formato grande. Así que a mí me resultó bastante interesante y por eso puse esta. Y antes de pasar a hablar de los deportes, pues te quería pedir un pequeño favor. Te quería pedir que me ayudes a hacer un sueño realidad. El sueño es que este canal llegue a cuanta más gente mejor y para ello lo único que tienes que hacer, lo único que te pido es que porfa te suscribas en el botón que tienes ahí abajo porque de esta manera me ayudas a seguir llegando a muchas más personas y yo te lo agradezco de corazón. Respecto a los deportes, el reloj tiene un montonazo de deportes que podéis utilizar. Pero sí que es cierto que he notado que hay muchísimos como de gimnasio, de sala, de máquinas y no tantos de deportes y demás. Por supuesto, mi deporte, sabéis que yo practico golf y si no lo sabéis, en el resto de vídeos, en alguno de los vídeos lo he dicho. Practico golf, no tiene obviamente modo golf, pero bueno, no me sorprende porque incluso los relojes de mucha gama más alta tampoco lo tienen. Lo que me sorprende es que teniendo protección al agua, teniendo modo expulsar el agua, no tenga ningún deporte acuático. Eso sí que me sorprende y sobre todo que su hermano, su primo hermano, el Redmi Watch 3, sí que tiene deportes de natación. Así que no sé si con alguna actualización futura llegará algún tipo de deporte acuático, pero bueno, si estáis centrados en eso, este no es vuestro reloj, no lo tiene, así que bueno, simplemente que lo sepáis. De hecho, respecto a la resistencia al agua, tiene resistencia a 5 atmósferas o 50 metros, o sea, es una resistencia suficiente como para poder hacer algún deporte acuático. Así que es lo que os decía, hay algo que no me resulta coherente, pero es lo que os puedo decir, la verdad no tengo más datos. Respecto a las mediciones, tanto de ritmo cardíaco como conteo de pasos, como conteo de calorías, bueno, están bien, no son las más precisas, lo he comparado contra el T-Watch Pro 5, que os dejo el vídeo ahí arriba, y contra un Apple Watch SE de primera generación, y bueno, difieren un poquito, sobre todo en el ritmo cardíaco, quizá por el ajuste en la muñeca, no lo sé muy bien, pero vaya, difieren un poquito, pero no me parece tampoco nada, o sea, era como un par de pulsaciones menos, así que igual podía ser un error puntual, o un error de que yo me haya colocado el reloj un poquito más arriba, o un poquito más abajo, no lo sé, pero bueno, simplemente que sepáis que ese es el dato que me estaba dando, pero en general, buenas métricas de salud. Respecto a la batería y la autonomía, que sé que muchos lo estáis deseando, bueno, primero, contamos con cargador propietario, algo que no me gusta nada, pero bueno, hoy en día ya se sigue llevando el cargador propietario, bueno, pues que sepáis que tiene cargador propietario, tenemos una carga de aproximadamente una hora, más o menos, y tenemos una autonomía con mi estilo de vida, con entrenamientos dos o tres veces en semana, y bueno, llevando un ritmo de vida más o menos sedentario, una semana aproximadamente, ¿vale? Diferirá un poco en base a lo que hagáis o dejéis de hacer, pero bueno, que sepáis que aproximadamente una semana de uso. Y antes que seguir, primero, quería agradecer a Xiaomi que nos haya prestado este reloj durante tres semanas, más o menos, que ya se lo vamos a devolver, y aprovecho para deciros que he abierto un nuevo proyecto, un proyecto de relojes, de análisis de relojes más tradicionales, no tan modernos como este smartwatch, donde también grabo con el Xiaomi 12T Pro, que os dejo en la descripción el enlace, por si os queréis pasar, si os gusta todo el tema de los relojes y demás, pues bueno, acabo de empezar, tengo poco contenido, pero bueno, ahí tenéis un poquito para que podáis verlo. Y vamos a seguir con las opiniones que tengo referentes a este Xiaomi Redmi Watch 3 Active, porque es un reloj que no me ha dejado indiferente, y es un reloj que me ha gustado mucho, por varios motivos. Podríais pensar que, como no tiene mi deporte favorito, y tampoco destaca nada así muy grave, o sea, no tiene ningún valor súper añadido respecto a la competencia, pues que a lo mejor podría no gustarme demasiado, pero al contrario, porque lo que yo veo aquí es un reloj de bajo presupuesto, por debajo de 50€, de hecho está en Amazon como en 42€, y lo podéis encontrar en otros sitios un poquito mejor, os dejo links en la descripción como siempre. tenéis una pantalla muy grande, sobre todo esto pensando ya un poco en gente que a lo mejor la pantalla, una pantalla pequeña, pues no le termine de convencer o no le termine de ir bien. Esta pantalla es muy solvente y vais a poder verla ahora de manera muy fácil. O sea, se enciende muy fácil con el giro de muñeca, las correas son de 22mm estándar, aunque la veáis así el diseño muy bonito, pero se pueden poner correas estándar, con lo cual podéis comprar una correa que os guste, o si se os estropea está en un futuro, cambiarla por cualquier otra. Así que lo que os digo, es un reloj que a mí, la verdad es que me ha sorprendido gratamente, por 42-43€ lo compráis con 3 años de garantía en España, y funciona bien. Es cierto que ya os digo, no destaca por nada, no le falta de nada, está ahí, sin más. Y teniendo en cuenta que la Xiaomi Band 8 ha salido por 40€ justo en España, pues estos 42-43€ por tener una pantalla más grande, pues a mí no me parecen una locura, la verdad. Y si lo que vais buscando es más tipo reloj y menos banda, este puede ser una muy buena opción. Y nada, hasta aquí el vídeo, os voy a ir dejando, porque como veis, me están quedando los focos sin batería, a lo largo del vídeo habréis ido viendo que se han apagado los dos de ahí atrás, que se ha apagado otro de aquí atrás, y tengo miedo que se me apague el principal. Así que, os agradezco enormemente que hayáis llegado hasta el final del vídeo, y próximamente tendréis más vídeos en el canal. Así que, gracias por ver el vídeo, gracias a Xiaomi por prestarnos el reloj, y por patrocinar el vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!